Déjame decirte mi amor que te aferras a mi Tú sabes que yo soy un ganador que te quiere llevar Donde nadie te llevó o nadie te ganó Por eso ven hacia mí, por eso di solo sí Contigo quiero soñar Donde nadie te llevó o nadie llegará Sal de ahí, escapa pronto, ven hacia mí Huye de ahí, corre pronto, ven hacia mí Esta noche vas a soñar cuando estés junto a mí Vas a conocer un lugar donde nadie te llevó o nadie llegará Tú sabes que no soy un ganador que te quiere llevar Por eso ven hacia mí, por eso di solo sí, por eso Sal de ahí, escapa pronto, ven hacia mí Huye de ahí, corre pronto, ven hacia mí Contigo voy a estar en tus sueños Que se harán realidad Por ti seré la música Que te envuelva sin que pueda salir Contigo quiero estar, contigo quiero estar Por eso ven hacia mí, por eso di solo sí Conmigo vas a soñar donde nadie te llevó o nadie llegará En ese lugar, solo para los dos Vamos a encontrar una canción, una razón para vivir Sal de ahí, escapa pronto, ven hacia mí Sal de ahí, corre pronto, ven hacia mí Sal de ahí, escapa pronto, ven hacia mí Sal de ahí, ven, 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 ven Sal de ahí, 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 ven, ven